La cumbia cabezona, chupas, muerdas o masticas, todo mundo a bailar, ahí va Vaya con sabor Todos los super amigos con la de Zos y Señor Chula la cordón Azul de Mario Norte de Anita Maldonado Venga con sabor Que eres especial para toda la región de Raja, sí Señor Planito y Gerardito de Salsa Fe Esa noche ¡Ajá! Que chula la cordón El Rú, el Toro, Cegas Chagota y Acordo de la Ramosina El Callas Y sonido a los Cegados ¡Mueva aquí! Para ti, Lanzancero y Sonido Furby Ellos son berracos, el corazón ¡Mueva aquí! ¡Mueva aquí! Chula la cabezona Chula la cordón Chiquita, chiquita, chiquita Vaya con sabor Berracos Hoy nos acompaña mi niño el Cariobas Mi chamaco el Borrego Peño de los baños, sí Señor Es Homero y Sonido Moriscali Venga la cordón El Juárez Toda banda de Santa Cruz Y Santa Bárbara y Zapasal Pantene Guadalupe, Sibir y Nadia Llegan los políticos en Catepec Unos peruanos Hoy no hay peruanas Se quedaron guardadas Vamos Aire Esa voz Venga el tamborcito necesitará Sonido Colombia de Jardines de Morelos Patricia Mayer Memo ¡Esta noche! ¡Aira! Vaya con sabor Banda de los gatos borrachos Te acurco a mis hijados ¡Esta noche! ¡Lalito Raconas! Benito Juárez Sube de una tira Barrio de Tepito ¡Sí, señores! El Bravo del Barrio Berraco ¡Ajá! Cacique, Cicato y Borrachos ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar! Sonidero Súbelo Santiago Alcahuante Y Marcelino Para Sonido Baile DJ Leo ¡Esta noche! ¡Chulo el acordeón! ¡Échenle mis Julios! ¡Noel! ¡Dicen! ¡Bajado DJ Mixer! ¡Santa Julia, sí, señor! ¡La voz del barrio! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Llegó Benito la del Tamalito! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Aquí nos acompaña Mamachanga Productions! ¡Ay, no! ¡Mándale un perrecaso Mamachanga! ¡De Rocky! ¡Es que hoy nos trajimos los changazos! ¡Ahí va! ¡Gaby de la Guerrero! ¡Sí, señores! ¡Meñón el acordeón! ¡Meñón el acordeón! ¡Ahí va! ¡Échenle mis chivos! ¡Sonido sin nombre! ¡La voz del barrio! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Vamos a bailar, señores Andrés! ¡Echenle mis ganan el pollo de delicias! ¡Ese mis ganan el barrio de Culhuacán! ¡Ajá! ¡Venga el sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Mi copa de Robocop! ¡Ven a qué sabroso! ¡Beluso! ¡Brayan! ¡Chorey Junior Magalomuno San Juan de la Conci, señor! ¡Bien! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Hoy nos acompaña la mariposa de la ermita en Zaragoza Hoy nos acompaña mi cuñado Discos, el esponjado, del Vito México Sabroso La voz del barrio Su logo dice que no lo saluda el gordo ¡Aida! Milaje Manuelito, sabor y clase Bocanillo en la cuarenta y sus hijas de Peralvillo Echa el último gachito, último gachito de acordeón ¡Hueva aquí! Carito del Peñón de los Baños y el Papi ¡Ajá! ¡El Mua! La OTG de San Juanico, sí señor Mi amigo DJ Flamas Hasta Chiclagu y Ginones ¡Sí señor! Como dice el Mejado el Cariñoso Y la doble C Echón el Cariñoso Unidos por una razón Torreyes y este corazón ¡Aida! Berraga La van a Berraga, sí señor Perri Rayo Y Bami Mamejado Raúl de la O Van a Berraga de corazón ¡Hueva aquí! La bala de Rijón y los Centecas Hermita Zaragoza ¡Bien! Chula de cordón Javi El Charnito de Culhuacán Y Bisejado los Tamalitos ¡Chula la cabezona! ¡Aida! La bala de Rijón y los Centecas Mario Grifo el Mocholo El Chacoso Van a Berraga de corazón ¡Como dice! El Negrito y su Tongo La de Blanco Pilla y Huichurralas En Manzanas El Tongo y la Banda del 12 Lo Tengo y la 425 ¡Aida! Chula la cordón que ya se va El Cache y la Panta Garofa y Camilé Y la Chaparrita de Oro Para Juanito y el Cui Cui ¡Vaya para la Banda de la Llave! ¡Aida! ¡Vaya para el Cielo Chorster a Terradio! ¡Alla nos vemos en el Juerpan 8 de Marzo! ¡Todo gratis el verraco! ¡Ya se va! ¡Y la Banda del Bosque! Una cumbia cabezona para reiniciar Por gente ecuaducto de la auténtica en México